¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? El misterio de la ascensión del Señor. La lectura apostólica que propone la iglesia interpreta perfectamente la ascensión del Señor, adentrándonos en el misterio del ingreso del resucitado en el cielo. Ahora podemos decir que con el canto del Santo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Antes, como dice el libro de Isaías 6.3, se nombraba solo a la tierra. Ahora, con la ascensión de la humanidad del Hijo de Dios, también nosotros somos unidos por la gracia a esta alabanza eterna, en el cielo y en la tierra. Ahora, estamos en el penúltimo momento del misterio pascual, antes de la donación del Espíritu Santo al cumplirse los días de la cincuentena. Este domingo es la solemnidad de la ascensión del Señor, y escucharemos el Evangelio según San Lucas 24, del 46 al 53. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte, ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Y añadió, Así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto, yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Después los condujo fuera, hacia Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos, y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Es el momento en que Jesús regresa con su Padre al cielo, después de haber terminado su misión en la tierra. El evangelista San Lucas nos narra cómo Jesús, después de dar las últimas indicaciones a los apóstoles, los bendice alzando las manos mientras sube al cielo. Con su ascensión al cielo, nos abre las puertas para poder seguirlo. Nuestra única tarea es amar al prójimo. Esta semana te invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro por todas las catequistas. ¡Sé feliz! Pase bien. Gracias por todos sus comentarios. ¡Sanríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Sanríe mucho! ¡Sanríe! ¡Sanríe mucho! ¡Sanríe mucho! Gracias por ver el video.